no olviden suscribirse comentar darle aquí bueno pues hoy vengo con este vídeo donde les voy a estar mostrando cómo voy a cambiar este cuadro este cuadro a pintura o que yo compré en una tienda de segunda estaba bastante dañado no sé si la cámara lo que se vea porque si se ve realmente bonito pero no se alcancen a ver que está muy dañado vean tiene aquí daños en la parte de abajo está súper manchado vean está muy dañado entonces yo lo que voy a hacer es que básicamente lo voy a restaurar le voy a dar un poco de vida les digo no no voy a dejarlo exactamente como está voy a hacer unos cambios yo no soy una experta así que realmente este vídeo no se trata de cómo pintar porque yo no sé de técnicas ni nada de esas cosas yo simplemente como siempre lo hago uso mi imaginación uso eso como mi mayor herramienta así que no este no es a lo mejor un vídeo de técnicas ese tipo de cosas y les voy a enseñar cómo convertirse en picazo ni una cosa así porque eso no es lo que yo sé hacer yo simplemente uso mi imaginación agarro las herramientas que tengo que en este caso son pinturas pinturas brochas me voy a estar utilizando este pinturas de éstas de acrílico cualquier pintura que tenga tengo un montón de pinturas un montón de brochas y pues ahora sí que lo voy a poner en uso así que espero que les guste y pues empecemos porque con lo primero que voy a empezar es con mi sketch aquí tengo mi lápiz de trowel y si voy a empezar a hacer como que mi diseño porque les digo yo voy a cambiar esto así que simplemente voy a empezar con un con un diseño que voy a hacer y voy a hacerlo con lápiz porque eso pues nada más voy a ahora sí que cambiarlo voy a utilizar esto que ya tengo para hacer lo que yo quiero hacer y listo entonces bueno ya nada más con lápiz hice más o menos lo que quiero hacer y ya después lo demás ahora sí que voy a hacerlo a como vaya pero eso va a ser como que mi idea aquí en esta área quiero poner así como un tipo como cascada yendo hacia acá acá va a ser un camino porque aquí en esta parte pareciera como que el agua se desvanece y empieza la tierra aquí y todo lo de abajo fuera agua yo lo quiero que fuera todo todo lo debajo sea tierra entonces si básicamente va a ser el piso todo esto el por el paso y así y esto va a ser todo agua viniendo hacia acá así que empecemos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Les digo, este fue un remake o una renovación de este cuadro. Originalmente, pues ustedes vieron que no era así, pero pues quise hacerle unos cambios, quise restaurarlo. La verdad me gustó mucho, fue bastante divertido. Así que si quieren que haga más videos de este tipo, déjenme saber en los comentarios y yo con mucho gusto. Me encantó como quedó y pues espero que ustedes también los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.